Es bueno a los escritores y a los creadores, pintores, escultores... es bueno tener en la familia una abuela. Eso es importantísimo. O sea, mi abuela, yo recuerdo que a mis 17, 18 años había empezado un cuentito, tenía una página, una cartilla hecha, y un día se me enseñó a mi abuela. Se la leí, me pidió que la leyera, se la leí, porque la pobre veía mal. Y se levantó así y dijo, tenemos un escritor en la familia. La pobre mujer, pues con la mejor intención, porque lo que le había escrito era muy flojo, por supuesto. No tenía sentido en sí mismo. Y aquella explosión de mi abuela me dio unos grandes ánimos para continuar. Eso fue muy al principio, a mis 19 años, por ejemplo. Y bueno, porque hace falta tener estímulos también. No somos islas, aunque parece que a veces lo somos. No, estamos en contacto siempre con la gente. Por mucho que nos aislemos de la gente, necesitamos su aplauso. Porque en este mundo tengo la teoría de que estamos para comunicarnos. O sea, todos los individuos necesitan comunicar su yo a otro. El que no tiene capacidad oratoria, el que no tiene chispa, el que no sabe buenos chistes o tiene suficiente humor, que era mi caso, pues empecé a comunicarlo, a comunicarme yo a través de las escrituras. Si yo hubiera sido un chiquitero, yo no he sido nunca chiquitero, pero si hubiera sido y hubiera necesitado del grupo de la gente, aparte, todos los días a la hora del paseo, seguramente yo no escribiría, yo nunca habría escrito. La sociedad, yo conectaba suficientemente con la sociedad, entonces me recluí y como había que comunicar algo, entonces me puse a escribir.